CACO Verdes y ALJA son dos organizaciones que trabajan para la inclusión de personas con capacidad intelectual. Se unieron para trabajar juntas a un programa para alumnos ciudadanos. Somos agentes de cambio. Estamos enseñando en las escuelas sobre importancia del respeto. Nosotros mismos, los demás, el ambiente y donde vivimos. Queremos generar una transformación en la sociedad. Queremos que nadie se quede afuera. Nuestra actitud me importa. ¡Qué leyes, padre! ¡Está mío!